¡Suscríbete! Pospiropear a Andrés, que si es una joya, que si tengo mucha suerte, es que tú no lo conoces de nada, ¿vale? De nada, así que cállate ya, por favor. Perdona, perdona, o sea, no quería decir eso, ¿vale? Es que no sé, me ha salido así. Nada, así, no te preocupes, es que son las hormonas, las mías y las tuyas. Ya. Bueno, y además que ya la culpa es mía, que me meto siempre donde no me llaman. Bueno, a ver, tampoco. Sí, sí, me meto. Sí, sí, te has metido, sí, es verdad que te has metido. Es lo que tiene, no poder compartir esto con nadie, ¿sabes? ¿Como que eres... eres madre soltera? No, pero como si lo fuera, porque mi marido nunca me acompaña. Parece que a él esto no le interesa. Por eso cada vez que veo a una pareja así como vosotros, tan unida, pues... acabo pegándome a ellos y dándoles la motraca. Yo creo que es la envidia, ¿sabes? Bueno, que ya no te molesto más, de verdad, ¿eh? No, no, si es que no me estás molestando en el fondo. Que... que tengáis mucha suerte, que seguro que la vais a tener. Igualmente. Ay, gracias. Cariño, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. ¿María del Carmen Ortiz? Sí, soy yo. Mira. Lo he dicho, bonita, que... mucha suerte. Yo también, mucha suerte. Que tengáis mucha suerte los dos. ¿Sabes que también va a entrar ella antes que nosotros? Sí, déjala. Seguro que nos toca pronto. Sí. 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 Sí, tú. Sí. 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 Gracias por ver el video.